No existe ningún registro egipcio que menciona Moisés o su devastación de Egipto, ni mucho menos evidencia arqueológica del exo. Debo dividir tu comentario en dos partes para responderte porque mezclas dos cosas y ambas equivocadas. Primero, dices, no existe ningún registro egipcio que menciona Moisés como argumento de que luego entonces no existió. Hay una máxima en arqueología que dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no porque no hayamos encontrado registros se puede afirmar categóricamente que un hecho histórico no haya sucedido. Sobre todo cuando lo que espera son registros egipcios de una derrota egipcia. Una costumbre muy poco usual en una civilización que tenía una fascinación por contar solamente sus grandes victorias. Al grado de falsificar sus propios registros para adjudicarse logros que pertenecieron a dinastías anteriores. Cualquiera que sepa un poco de egiptología sabe bien a qué me refiero. Ahora, ¿cómo que no hay registros? Pues que la Biblia no cuenta. Esta no es la primera vez que los detractores como tú mencionan que como solamente viene en la Biblia, pues nunca sucedió. Que son inventos. ¿Qué crees? Lo mismo pensaron de los hititas. Que la Biblia mencionó muchísimo tiempo antes que se descubrieran sus vestigios. Lo mismo sucedió con muchos nombres de príncipes cananeos que hoy ya están documentados ampliamente. Podría hablarte de los reyes de Madi, de Senaquerib, las ciudades egipcias de Pitón y Ramsés, construcciones herodianas, la cátedra de Moisés de las sinagogas. Que menciona Jesús y muchos pensaron en una figura literaria hasta que la arqueología demostró su existencia. En fin, te podría dar cientos de ejemplos de cosas que los escépticos decían eran inventos bíblicos y el tiempo, la ciencia y la arqueología terminaron demostrando que la Biblia tenía razón. Y sobre tu segunda afirmación, que no hay evidencia arqueológica del éxodo. Bueno, si lo que esperas es una selfie de Moisés en el desierto, pues no, no, no la hay. Como tampoco de Cleopatra y el áspido Marco Polo en China. Pero si echamos mano del pensamiento crítico, la documentación interna bíblica, las fuentes externas disponibles y los últimos hallazgos arqueológicos, tenemos suficientes elementos para cumplir con el rigor de la verosimilitud histórica. No hay un solo hallazgo arqueológico que contradiga la Biblia. Por el contrario, cualquier arqueólogo en activo en la tierra de Israel, independientemente de sus creencias religiosas, llevará consigo un texto de referencia indispensable. El libro de libros. El libro más confiable sobre la faz de esta tierra. ¡Qué buen video, mi hermano! ¡Qué buena respuesta! Porque es que hay personas, hermanos, que quieren poner a prueba todo lo que dice la Biblia. ¿En dónde está el arca de Noé, pavés? Eso no existió. ¿En dónde está... ¿Qué fue el pez que se tragó a Jonás? No hay ningún pez que permita que una persona dure... O sea, quieren poner en duda todo lo que enseña la Biblia. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. No, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Miren lo que dice el 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, eso es lo que pasa con muchos. Entonces, por quererse hacer sabios, por quererse hacer sabios, se vuelven necios. Entonces, quieren encontrar de todo evidencia de lo que dice la Biblia. Pero la mayor evidencia de que las cosas sí sucedieron es porque están aquí escritas. La mayor evidencia de que, por ejemplo, de que Abraham, Moisés y esos hombres sí existieron, es que de los lomos de Abraham surgieron inclusive hasta las cinco religiones más grandes del mundo. Las religiones más grandes del mundo salieron de Abraham. Abraham, los judíos, los musulmanes, los cristianos. Cuando digo cristiano, ahí entramos todos los que invocamos el nombre de Jesús, llámese de cualquier religión. Entonces, ¿cómo es posible que alguien vaya a pensar que Abraham no existió si los musulmanes, los judíos y los cristianos creemos en que Abraham es el padre de la fe y todo lo que dice la Biblia? Y después de Abraham vino Moisés y todo lo que aquí está escrito en la palabra del Señor. ¡Qué buena respuesta! No sé cómo se llama el caballero, pero si él logra ver este video, déjeme felicitarlo porque hizo una buena exégesis de lo que dice la Biblia. La palabra de Dios se defiende sola. Ella solita, hermano. Mire, la Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios, ¿no? La Biblia desde el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo crea el ser humano o no lo crea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así contundente lo dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Hermanos míos, que Dios les bendiga.